Medidor Juan, enséñale medidor Pero me está comiendo Está bailando el ritmo de la canción Ponen la música güey Dile que mide güey, dile que mide Midele en 1, 2 A ver, ¿cuánto mide? Mi dedo, 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 6 6 y un cuarto güey, 6 y un cuarto 6 y un cuarto Cruce Güey, que hay que grabar, son los últimos 4 minutos Si ya sube échale Cruza Guacha, 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 guacha Cruce, cruce, cruce Paso número 1 güey Tienes que saber cómo agarrar la piedra Cabrón Oh, esa me motiva güey Te va, te va Te va Sube Estilo, estilo Dos años de gimnasio no es de embalde Te van échale Eso es para que duela mi hijo Ya no vas a ir a la escuela, como vas a llegar? Es pa que duela, pa hasta abajo, es pa que duela, wey Hasta acá, tío, tío, man